Babalú, 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 Babalú Está pesando lo del orión y que le hacemos a Babalú Dale diecisiete velas y pa' ponerle un currú Dame un cabo de tabaco maquillé y un jarrito de agua llante Dame un poco de dinero maquillé y un jarrito de la suerte Es que yo quiero pedir que mi nego me quiera Es que tengo dinero y que no se muera Yo le quiero pedir a Babalú Un rico ping ponga como tú Es que no tengo otra negra y pa' que no se muera Yo le quiero pedir que mi nego me quiera Que tenga dinero y que no se muera Yo le quiero pedir a Babalú Un rico ping ponga como tú Babalú, Babalú, Babalú Changai Babalú, Babalú Changai Babalú, changai Changai Changai